Hola a todas las personas de YouTube, las imágenes, música, e historia de maraquialas no me pertenecen créditos a sus respectivos creadores sin nada más que agregar comencemos. Enfrente de mí estaba una criatura que tenía forma de un pequeño lobo blanco, pequeñas orejas en su cabeza, una cola, ojos azules, estaba sorprendido, tanto que sólo podía observarlo sin decir una palabra, ella al notar esto dijo con una sonrisa, hola Alex estás ahí, al escuchar esto reaccione a mi estupefacción agitando un poco mi cabeza y sonriendo dije, hola Wolf perdón es que me sorprendiste y me quede pasmado por un momento, ella se rió un poco con mis palabras y dijo, está bien, es natural que esto pase, aunque es la primera vez que yo tengo un portador creo que es la reacción normal, sonriendo decidí entrar en mi habitación junto a Wolf y dije, bueno es un placer conocerte, ella me asintió sonriendo, repentinamente el holograma de Alma apareció enfrente de mí haciendo que la pequeña Kvami se pusiera detrás de mí y dijo, qué es eso, sonriendo dije, tranquila ella es Alma mi inteligencia artificial y también una amiga, ella no entendía muy bien de lo que hablaba sobre inteligencia artificial pero si era amiga de Alex debía estar bien, ella comenzó a volar enfrente de ella y dijo, esto debe ser algo de tecnología verdad, yo sólo asentí diciendo, así es, de repente Alma dijo, joven Alex se encuentra bien, al escuchar esto me le quedé viendo y dije, estoy bien Alma porque lo preguntas, ella me miró preocupada y dijo, bueno joven Alex usted está hablando solo y eso no es normal, al escuchar esto dije, Alma estoy hablando con Wolf la pequeña Kvami a mi lado, ella puso su mirada a un costado mío y dijo, escaneando, después de un momento dijo, lo siento joven Alex no puedo detectar ni ver al ser del que habla, al escuchar esto dije, que no puedes verla, Wolf al escucharme dijo rápidamente, Alex nosotros los Kvamis no podemos ser detectados por la tecnología así que tu amiga Alma no puede verme ni escucharme, al escuchar esto asentí y rápidamente le expliqué a Alma lo que me dijo Wolf, ella asintió con mis palabras y dijo viendo para todos lados, es un placer conocerte Wolf, ella al escuchar esto dijo sonriendo, lo mismo digo, yo rápidamente le dije a Alma la respuesta de Wolf y después de eso ella desapareció con una sonrisa en su rostro, después de las presentaciones iniciales me quedé pensando un poco y dije, discúlpame puedes decir cómo lograste hacer que fuera a Egipto por ti sin estar consciente, al escuchar esto ella dijo confundida, yo no te atraje a mí, tú me encontraste a mí, al escuchar esto de igual forma me quedé confundido y ella dijo, tú entraste a mi lugar de reposo repentinamente no te acuerdas, al escuchar esto dije, si eso es cierto pero no fue porque te estuviera buscando, los dos nos quedamos viendo por un momento y después de un momento suspiré y comencé a contarle cómo fue que la encontré, ella asintió y estuvo en pensamientos profundos y dijo, bueno eso es extraño, pero te puedo asegurar que en ningún momento te atraje a mí, como te acabo de decir tú fuiste el que me encontró, asintiendo pensé, tal vez inconscientemente por mí, preocupación de dañar a alguien con mi poder fuera de control algo en mi busco algo o en te caso a alguien para remediar eso, es una conjetura de momento pero puede que sea lo más probable, en un momento llegó algo a mi cabeza que me preocupó y dije, Wolf no me digas que de alguna forma yo te obligue a residir en mi colmillo, dime la verdad, yo termine atrapándote o algo parecido, la pequeña Kvami al ver mi cara preocupada puso una mirada suave y dijo, no Alex nada de eso, en el momento en él, que llegaste a mi lugar de reposo me despertaste, al principio pensé que eras algún descendiente del mago que creó los Marakialas ya que él era el único que conocía mi ubicación, pero al verte confundido en el lugar supe que no era el caso, al principio sólo iba a ignorarte y esperar a que te fueras pero repentinamente sentí algo que me atraía a ti cuando te transformaste e inconscientemente mi energía reaccionó a eso, pensando un poco en sus palabras recordé como la plataforma se iluminó. Después de unos minutos de mirar mis alrededores, no la interrumpí y seguí escuchando, sabía que tenía que estar contigo pero no tenía forma de salir de mi lugar de reposo, fue cuando noté algo, tus colmillos serían perfectos para poder contenerme y en ese momento fue cuando decidí salir de mi contenedor, no podía comunicarme contigo y no podía estar mucho tiempo en forma de energía en el mundo físico así que no tuve otra opción que quitarte tu colmillo lo más rápido que pude, al escuchar esto entendí por qué de repente la energía se dirigió hacia a mí y me arrancó tan bruscamente mi colmillo, una vez hice eso pensé que me costaría trabajo moldear tu colmillo para hacerlo mi contenedor pero él solo se adaptó a mí permitiéndome entrar en él, fue cuando supe que había hecho lo correcto, no pude salir inmediatamente de él ya que termine agotada después de fusionarme con él, después de decir esto ella puso sus pequeñas manos o patitas mejor dicho detrás de su espalda y dijo, lamento haberte arrancado tu colmillo tan bruscamente, seguramente te dolió mucho verdad, al escuchar esto sonreí y dije, no te preocupes por eso está bien, si me dolió un poco pero mira, abriendo mi boca le mostré mis dientes y dije, mi colmillo volvió a crecer, ella al ver esto suspiro y luego sonrió diciendo, que bueno que volvió a crecer es asombroso, asintiendo dije, muy bien regresando a lo de antes, me puedes decir que hacías en ese lugar, ella asintió y dijo, bueno hace mucho tiempo la verdad no sabría decirte cuánto exactamente un gran mago estaba en busca de nosotros los kvamis ofreciéndonos la oportunidad de poder materializarnos en el mundo físico a cambio nosotros ayudaríamos a nuestros portadores ofreciéndoles habilidades especiales, cuando él me encontró me ofreció lo mismo pero por alguna razón los materiales con lo que hizo los maraquialas de los otros kvamis no podía contenerme así que él decidió hacer un pequeño lugar para poder descansar que fue donde me encontraste y cuando él encontrara un material no suficientemente fuerte para contenerme regresaría por mí, pero al parecer no pudo encontrarlo porque nunca regreso, pensando un poco en sus palabras dije, bueno al ver el lugar en el que estabas debieron pasar unos cuantos milenios, puse una cara de simpatía y al verme así dijo sonriendo, no te preocupes por eso, para nosotros los kvamis nuestra percepción del tiempo es diferente a la de los humanos, además unos cuantos milenios no son mucho para nosotros después de todo yo he vivido por eones, para mí solo fue un parpadeo, aunque me dijo eso aún así. Me sentí mal por ella pero dejé eso de lado por el momento y dije, así que ese mago no pudo encontrar un material para contenerte y mi colmillo fue el único material que lo logró, ella asintió a mis palabras y dije, bueno creo que es hora de que yo te cuente mi historia, ella sonrió asintiendo y después de un rato de explicación y decidiendo no hablar sobre que vengo de otro universo, solo le dije que un primordial me cedió su poder y que por esa razón era capaz de transformarme, al finalizar. Mi historia ella puso una carita graciosa muy sorprendida por lo que le había contado y dijo, así que un primordial llamado Siaka, eso es muy interesante, a pesar de vivir tanto yo solo tuve la oportunidad de interactuar con ellos solo un par de veces y solo fue por breves momentos y por lo que me dices ese primordial tenía un aspecto de lobo, creo que es por eso que me sentí atraída por ti, yo solo asentía sus palabras y dije, es lo más seguro, ella me sonrió y de repente llegó algo a mi cabeza y dije, Wolf yo sé que el Kwami de Ladybug tiene el poder de la creación y el de Cat Noir es el de la destrucción entonces tú que poder tienes, ella asintió y dijo, yo soy el Kwami del control que básicamente es eso, controlar lo incontrolable, al escuchar esto entendí porque casi al final de la pelea cuando Wolf me ayudó recupero el control de mis poderes, ella se me quedó viendo y dijo, cuando me fusione contigo pude sentir el descontrol de tu energía así que automáticamente, arregle eso, estoy segura que te diste cuenta verdad. Al escuchar su pregunta asentí y dije, si lo sentí y fue de mucha ayuda te lo agradezco, hablando de eso como fue que supiste que te necesitaba, Alma me dijo que solo saliste volando por mi ventana, ella sonrió y dijo, mi maraquialas está hecho con una parte de ti, así que cuando estabas moribundo lo sentí y soltando mi poder me dirigí a ti al rescate, yo siempre sabré dónde estás y tú siempre sabrás dónde estoy, solo es cuestión de que te concentres en mí y podrás localizarme o si necesitas mí. Ayuda yo iré a ti si es que en algún momento nos llegamos a separar por alguna circunstancia, pero uso mucha energía al ir hacia ti así que recomiendo que nunca nos separemos de acuerdo, sonriendo dije, muy bien entonces tú y yo seremos un equipo de ahora en adelante, ella asintió tiernamente y dijo, por favor cuida de mi Alex, sonriendo dije, igualmente cuida de mi Wolf, se había formado una atmósfera agradable a nuestro alrededor cuando de repente escuche un rugido que provenía del estómago. De Wolf y la atmósfera se rompió abruptamente, ella se sonrojó y dijo, disculpa tendrás algo para que coma, la verdad es que tengo mucha hambre, al escuchar esto me reí un poco y al verme hacer esto ella voló hacia mí con sus mejillas infladas comenzando a darme pequeños golpes en mi cabeza haciendo que me riera un poco más y dije, lo siento lo siento para por favor, al escucharme ella voló enfrente de mí dándome la espalda enfurruñada y dije, no te enojes Wolf dime que te gustaría comer, ella. Al escucharme volteó rápidamente y con estrelitas en sus ojos dijo, quiero carne mucha carne, al escucharla iba a reír nuevamente por su repentino cambio de humor pero me contuve, no quería que se volviera a enojar y rápidamente me coloque el collar con mi colmillo en mi cuello salí de mi habitación con Wolf a mi lado volando, dirigiéndome a la cocina, ya era tarde así que no debería haber nadie ahí, una vez llegamos ella dijo, tu casa es muy grande Alex, asintiendo dije, si bastante, ella. Comenzó a ver para todos lados y dijo, donde guardan la carne, sonriendo un poco sin que se diera cuenta comencé a avanzar hacia el refrigerador que parecía más bien la entrada a una habitación y dije, está aquí, cuando lo abrí pude ver una gran cantidad de comida y una sección era de pura carne como, chuletas, jamón, pierna de pollo, tocino, etcétera, cuando Wolf vio esto pude ver como sus ojos se iluminaron y voló rápidamente hacia la carne entrando al refrigerador diciendo, quiero este, no esta pieza es más grande, no mejor esta. Al verla así casi no pude resistir las ganas de reír cuando escuche la voz de mi madre decir Alex cariño tienes hambre, al escuchar esto cerré rápidamente el refrigerador con fuerza dejando adentro al tvami y volteando a verla retrancándome en la puerta del refrigerador dije, mamá que haces aquí tan tarde, ella subió una ceja por lo extraño que actuaba y dijo, vine por un poco de jugo de naranja, sé que es tarde pero se me antojó de repente, yo solo asentí con una sonrisa forzada, ella al verme así dijo, sucede algo cariño, yo negué con mi cabeza diciendo, no mamá todo bien yo también baje por algo de beber, ella me sonrió y dijo, muy bien, bueno entonces solo tomaré el jugo del refrigerador y volveré a la cama, ella comenzó a acercarse a mí y dije en voz alta, espera quédate ahí, ella se detuvo de golpe sobresaltada por mi voz y dijo, que pasa, yo solo dije, yo te lo paso mamá, rápidamente abrí el refrigerador tomando el jugo de naranja, agarre un vaso de vidrio y sirviéndole, el jugo se lo di en sus manos, ella lo sostuvo algo confundida y dijo, gracias cariño, yo solo asentí y ella dijo, seguro que estás bien, yo solo dije, si mamá muy bien solo vuelve a dormir yo en un momento también regresaré a la cama, ella solo asintió dándome un beso en la frente y dijo, muy bien entonces que descanses, yo solo agité mi mano hacia ella en señal de despedida mientras mi madre se retiraba dándome una mirada extraña. Una vez se fue suspiré y abriendo el refrigerador vía Wolf temblando encima de una chuleta de puerco y dije mientras la tomaba en mis manos, lo siento no quería dejarte encerrada ahí, ella me sonrió aún temblando y dijo, no hay problema, ella era tu mamá, yo asentí y dije, así es ella se llama Crystal, Wolf comenzó a flotar a mi lado y dijo, bueno en otro momento la veré en este momento quiero carne, asintiendo tomé un plato y comencé a colocar varios cortes de carne y rápidamente regrese a mi habitación, una vez ahí vi como Wolf rápidamente atacó la carne comiéndosela como si en cualquier momento se la fueran a quitar, veía como el plato poco a poco se quedó sin carne y dije sorprendido, eran casi dos kilos de carne, cómo es posible que tu pequeño cuerpo pueda contener tanto, ella dio un pequeño eructo y dijo, es un secreto, además tenía mucha hambre, esta carne estaba deliciosa, espero poder comerla todos los días, dándole una sonrisa dije, no te preocupes yo te daré carne todos. Los días, ella al escuchar esto dijo mientras volaba hacia mi cara abrazándome tiernamente, gracias Alex mi gran proveedor de carne, solo pude reír un poco con el título que me había dado y dije, muy bien es hora de dormir mañana nos espera un gran día, ella se separó de mí y me siguió a mi cama, ella se acostó a mi lado acomodándose en la almohada a mi lado y dijo mientras cerraba sus ojos y daba un pequeño bostezo, buenas noches Alex, al verla así pensé que era una de las cosas más tiernas que había visto y dije mientras usaba mi mano para acariciarla, buenas noches Wolf, comencé a cerrar mis ojos poco a poco dejándome llevar por el reino de los sueños quedándome dormido al poco tiempo. Ha pasado una semana desde que Wolf está conmigo, en estos días he pasado el tiempo en ver que tan lejos podía llegar con el control de mis poderes con ayuda de Wolf y los resultados han sido más que satisfactorios, descubrimos que puedo usar mis poderes sin ningún problema sin transformarme siempre y cuando Wolf esté en mi maraquialas controlando el flujo de mi energía y cuando me transformo ya no es necesario usar mi energía para generar mi traje, eso lo hace Wolf, tengo que decir Wolf. Colmillos en el momento que me transformo para que esto suceda, mi traje no tiene cambios aparentes al parecer mi subconsciente ya establecido mi traje que uso normalmente como predeterminado, pero lo que ahora sí tengo es un arma como la de Ladybug y Katnoyer, es una espada plegable, al principio sólo parece ser un cilindro metálico completamente liso con una imagen de una garra, su tamaño es de unos 15 centímetros de largo de color blanco, se parece un poco al arma de Katnoyer pero una vez que me concentro se despliega formando una cuchilla de un metro de largo del mismo color, al parecer no sólo funciona como un arma también como un comunicador que me ayuda a comunicarme con Ladybug y Katnoyer siempre y cuando ellos estén transformados, la primera vez que lo usé para ese propósito Ladybug y Katnoyer se sorprendieron bastante ya que no esperaban recibir una llamada que no fuera de alguno de los dos, les expliqué la situación y me felicitaron por obtenerlo, pero aún así les pedí que guardaran los comunicadores que les había dado por si en algún momento era necesario, le tuve que dar a Katnoyer un comunicador nuevo ya que él me dijo que había desechado el último y con respecto a mis poderes una vez transformado averigüe que antes usaba mi energía erróneamente o más bien usaba de más para realizar mis ataques, ahora uso la cantidad correcta haciendo que dure mucho más, una cosa que note es que no tengo un poder especial como Ladybug o Katnoyer, creación y destrucción. Hable de esto con Wolf pero ella tampoco sabe el por qué de esto supongo que lo averiguaré en el futuro, pero aunque no tengo un poder especial estoy feliz por ya no perder el control de mi energía. También en estos días he regresado al modelaje para la empresa de mi madre, si bien ella no quería esto ya que según ella era demasiado pronto, al final terminé convenciéndola para que me dejara, la verdad volver al modelaje no fue idea mía sino de Jeremías, hace unos tres días fui a ver a mi madre a la empresa junto a Maranet y Jeremías se enteró de esto interceptándome en mi camino, él me pidió esto con tanta insistencia que no me pude negar, ese mismo día convencí a mi madre y también tuve que sacarme muchas fotos y durante la sesión solo podía ver a lo lejos a Mari y riéndose un poco de mi situación. El día después de lo que sucedió con estocada al fin Mari y yo pudimos reunirnos con Kagami, pasamos toda la tarde juntos paseando por París, no puedo decir que Kagami y Mari se llevaron bien ya que la verdad las dos no tenían nada en común, pero sé que con el tiempo se harán buenas amigas. Estoy en el vestidor de la escuela junto a Adrien y Nino recogiendo unos libros para la siguiente clase de química, de repente Nino dijo, chicos no creen que Max ha actuado algo extraño en estos días, al escuchar esto Adrien dijo, extraño bueno lo he visto muy concentrado en su computadora, en sus tiempos libres no se despega de ella, volteé a verlo mientras cerraba mi casillero y dije, si también he notado eso, es posible que trabaje en algún proyecto personal no veo razón de preocuparse por él. Me recuerda a mí cuando estoy enfocado en algo, los dos asintieron y Nino dijo, tienes razón pero no estaría de más preguntarle si todo está bien verdad, Adrien y yo asentimos y dije, después de clases podemos preguntarle solo falta una clase, estando de acuerdo con mis palabras comenzamos a caminar hacia la puerta donde nos reunimos con las chicas y poco antes de salir note algo y dije, oye Mari donde está tu mochila, ella al escucharme se revisó notando esto y volteando hacia atrás dijo, casi, se me olvida, ella corrió rápidamente hacia su casillero recogiendo su mochila y regresando con nosotros dijo, que tonta, yo solo sonreí un poco con sus palabras y Alia dijo, ay amiga no olvidas tu cabeza porque la tienes pegada a tu cuerpo, al escuchar esto los cuatro comenzamos a reír haciendo que Mari se sonrojara un poco y dije, bueno ya avancemos o llegaremos tarde, todos asintieron y Mari me tomó del brazo comenzando a avanzar, decidí dar un último vistazo hacia adentro viendo a Max aún en el vestidor observando dentro de su mochila y al parecer estaba hablando con algo dentro de ella, al ver esto subí mi ceja en confusión pero no pude observar más ya que Mari me jaló haciendo que caminara, una vez en el salón nos acomodamos en nuestros lugares esperando que iniciara la clase, segundos después vi como Max entraba al salón sosteniendo su mochila en sus brazos pero mi atención estaba enfrente de mí ya que al parecer había un problema, la maestra y el director estaban discutiendo sobre un problema de la computadora, toda la pantalla estaba en azul mostrando un error crítico y la maestra dijo, mire señor Damocles la computadora está fallando no he podido iniciar la computadora solo aparece esto, el director sonrió con confianza y dijo, tiene suerte señorita Mendeleev yo soy un genio de las computadoras, vi como el director empezó a teclear en la computadora pero al ver el error me di cuenta que no era sólo un error, al parecer era un virus, iba a decir algo al respecto pero de repente la computadora se reinició haciendo que el sistema operativo iniciara, al parecer mis compañeros estaban asombrados de la proeza del director pero al ver esto sabía que la computadora terminaría fallando y no estaba equivocado, no pasaron más de un par de segundos cuando se abrió una imagen de un dinosaurio y una pestaña del símbolo del sistema donde se mostraba la inicialización del virus y también comenzó a mostrar cómo el virus empezaba a consumir la información de la computadora, era el virus Dino 33, me había topado con él hace tiempo, los dos adultos estaban confundidos y la maestra dijo, qué es eso, sabía qué hacer para deshacerme de el virus, iba a pararme para solucionarlo pero de repente vi pasar a Max a mi lado y dijo, es un virus informático llamado Dino 33, por favor déjenme probar algo, él volteó la computadora hacia él pero la maestra repentinamente lo reprendió diciendo, regresa a tu lugar Max dejale esto a los adultos, él no tuvo de otra que obedecer y regresar a su asiento cargando su mochila en sus manos poniendo un ceño fruncido, cuando pasó a mi lado pude escuchar que una voz salía de su mochila que decía, Max tienes que informarles que si no neutralizan el virus en 75 segundos la probabilidad de dañar el disco duro es de un 99,9%, al escuchar esto todos volteamos a verlo confundidos, Max al notar esto aceleró su paso sentándose en su lugar y dijo, silencio no hables, me le quede viendo a Max y escuche a Alia decir, por favor díganme que oyeron a la mochila de Max hablar, entre cerrando mis ojos pensé, acaso Max creó una inteligencia artificial, no pude pensar más en esto ya que escuche la voz del director que decía, está destruyendo toda la información de la escuela, esto es un desastre, volteó a ver a Max y dijo, cuántos segundos dijiste que teníamos, Max al escucharlo dijo, solo 65 señor, el director asintió y dijo mirando a la profesora, dejemos que lo intente, la maestra sin más opción asintió, Max al ver esto regresó al frente de la computadora lo más rápido que pudo y comenzó a buscar en su mochila y de repente volvimos a escuchar la voz dentro de ella que decía, creo que esto es lo que estás buscando, vimos como una especie de garra metálica salía de su mochila sosteniendo una memoria USB y Max tomándola rápidamente dijo nervioso, es un dispositivo antivirus, lo creé con ayuda de mi mejor amigo, al escuchar esto pensé, no creo que quien pueda ayudar a crear eso, en el segundo después de pensar en eso vi como una esfera salió de su mochila comenzando a volar en frente de nosotros con ayuda de una hélice en la parte superior y la garra que vimos antes estaba unida a él, tenía una pantalla en el centro de la esfera que simulaba unos ojos y él dijo, hola a todos me llamo Markaf, volteo a ver a Max y dijo, podemos arreglar esto amigo, él sonrió asintiendo e incrustó la memoria en la laptop y dijo, la memoria USB neutralizará al 100% el virus y limpiara el disco duro al mismo tiempo, poco después vi como el virus comenzaba a regresar los archivos consumidos y al segundo después la computadora se reinició dejando la lista para su uso, era impresionante pero lo que a mí me llamaba la atención era el robot volador que tenía enfrente de mí y pensé, de seguro es en lo que ha estado trabajando en su computadora, el director al ver que todo estaba bien con la computadora lo felicito y todos mis compañeros empezaron a ovacionar y levantándose de sus lugares se dirigieron hacia Max y Markov y le decían, vaya Max eres un genio, Kim sonriendo por el momento de su amigo dijo, le agregaste brazos desde la última vez, que genial, Max al escucharlo dijo, Markaf se los agregó solo, es el robot más evolucionado que existe, me le quedé viendo y pensé, sería bueno que hiciera algo similar para Alma seguramente le gustaría tener un cuerpo físico como el de Markov, mi tren de pensamiento fue interrumpido ya que escuche que Chloe dijo con burla, por favor, tu amigo es una calculadora parlante eso no tiene nada de evolucionado, cuando escuche esto fruncí el ceño, por alguna razón sentí que esas palabras también fueron dirigidas a Alma, iba a decirle algo pero escuche a Mar y decir, no la escuches Markaf, esa chica es lo más bajo que hay cuando se trata de evolución humana, cuando escuche esto me hizo sacar una sonrisa y escuche a Markaf reír diciendo, eres muy divertida Maranet, ella comenzó a reír y dijo, tú sabes mi nombre, él comenzó a volar a su alrededor y dijo, claro se me el nombre de todos, Max me mostró la foto de la clase, me hablo sobre ti y todos sus amigos, me alegra conocerlos finalmente incluso a Chloe, ella al escuchar esto se cruzó de brazos y volteó su mirada con desgana, al verla hacer esto suspiré y volteando a ver nuevamente a Markov note que se me quedó viendo y dijo, disculpa quién eres tú, al escuchar esto dije confundido, acaso Max no te hablo sobre mí, Max al escuchar esto dijo nervioso, no se trata de eso es solo que, no pudo continuar de hablar ya que Chloe dijo, vaya al parecer Max no te considera su amigo eso es tan divertido, Max al escuchar esto rápidamente dijo, claro que lo considero mi amigo Chloe, el volteo hacia Markov y dijo, él es Alex, Markov voló enfrente de mí y dijo, así que tú eres Alex, lo siento pero como en la foto de la escuela no estabas no sabía qué apariencia tenías, pero Max si me ha contado sobre ti, sonriendo dije, ya veo gracias, de repente escuché a Rosita decir de forma triste, es cierto, con lo de tu desaparición Alex no pudiste aparecer en la foto de la escuela, volteando a ver a Rosita dije, si bueno creo que ya será para la próxima, volteando a ver a Mari vi que ella se me quedó viendo con una mirada triste y dije, está bien Mari en serio, ella pensó por un momento y dijo de forma animada, qué les parece si nos juntamos todos y nos sacamos una foto para que pueda salir en ella Alex, al escucharla todos asintieron y Mari dijo, qué te parece, viéndola tan emocionada dije, eso me gustaría gracias Mari, la maestra alzó la voz y dijo, muy bien eso se hará después de momento hay que empezar con la clase, Max es muy impresionante, el juguete que creaste es impresionante sin embargo te pediré que lo guardes por favor, cuando Markov escucha estas palabras se sintió ofendido de que la maestra solo lo viera como un simple juguete y dijo, con todo respeto señora Mendeleev no soy un juguete, me llamo Markov y soy el mejor amigo de Max, él al escucharlo sonrió y dijo con una sonrisa, Markov tiene razón maestra, no es un simple juguete, él es mi amigo, tiene inteligencia emocional y es sensible como un ser humano, la maestra. Frunció el ceño al escuchar esto y dijo, ya basta Max, un robot puede ser inteligente, pero no tiene sentimientos, Markov estaba enojándose e iba a contestarle a la maestra pero se quedó callado al escuchar una voz que decía, disculpe maestra pero debo diferir con lo que ha dicho, Max y Markov se me quedaron viendo al igual que la profesora y ella dijo, que sucede Alex no me digas que en serio crees que un robot puede tener emociones, sonriendo dije, así es maestra lo creo, los robots pueden tener sentimientos y emociones, no digo que puedan ser exactamente como nosotros los humanos ya que ellos no experimentan el mundo como nosotros que poseemos un cuerpo que nos permite tener miles de sensaciones de nuestro alrededor, pero estoy seguro que ellos pueden desarrollar sentimientos a su propia manera, todos mis compañeros me veían dándome una sonrisa y Max y Markov me veían agradecidos por mis palabras, Maranet que estaba a mi lado tomó mi mano y pensó, estoy segura que lo dices por alma verdad, a mí tampoco me gustó las palabras de la maestra, alma después de todo es mi amiga, ella sonreía viendo a Alex pero de repente la maestra dijo algo exasperada, suficiente Alex, los robots solo son máquinas, cables y circuitos programados eso es todo, negando con mi cabeza dije, entonces nosotros también somos robots, ella puso una cara confundida y dije, nuestro cuerpo está hecho con células que están programadas para dividirse y reunirse de tal forma que nos conforman a nosotros, nuestras venas y neuronas son nuestros cables y nuestro cerebro nuestro CPU, que al fin y al cabo también funciona con impulsos eléctricos al igual que Markov, la muestra se quedó callada con mis palabras sin saber qué decir, viéndola de este modo separe mi vista de ella y viendo a Markov dije estirando mi mano derecha hacia él, espero que podamos ser buenos amigos Markov, él al ver esto reaccionó rápidamente usando su garra para estrechar su mano sonriendo con sus ojos y dijo, si yo también espero eso Alex. Todos mis amigos nos sonrieron y Max estaba agradecido conmigo por mis palabras, la maestra frunció el ceño nuevamente recuperando su aptitud anterior y dijo, bueno ya basta, Alex al final de la clase quiero hablar contigo, en este momento no espero que entiendas de lo que estás hablando, iba a responder pero de repente dijo, director puedes ayudarme, él la vio asintiendo ya que también pensaba igual que la maestra y el discurso de Alex no lo convenció, suspirando dijo, muy bien esto se acabó. El director tomó a Markov con su mano y dijo viendo a Max, podrás recuperar a tu robot al final del día, al escuchar esto puso una cara triste y dijo, no señor Damocles le ruego no haga eso, él puso una mirada intimidante y dijo, acaso quieres también tres horas de castigo, él bajo la mirada deprimido negando con su cabeza, el director se dio la vuelta comenzando a salir del salón, todos escuchábamos a Markov decir, Max, amigo no vienes conmigo, Max, todos vimos esto y todos mis compañeros. Comenzaron a hablar acerca de esto. La maestra aplaudió para llamar nuestra atención y dijo, es suficiente, todos regresen a sus lugares, iba a regresar a mi lugar junto a Mari pero me detuve al escuchar a la maestra decir con voz enojada, Alex, recuerda al final de la clase te quedarás un momento para que hable contigo, suspirando asentí y fui a mi lugar, Max camino a mi lado deteniéndose y sin mirarme dijo, Markov nunca ha estado sin mí a su lado no sé cómo se sentirá por esto emocionalmente, sonriendo dije, tranquilo Max ya sé, me ocurrirá algo para traer a tu amigo de regreso, el volteó a verme poniendo media sonrisa y dijo, gracias comenzando a caminar a su lugar, ni no escucho lo que le dije a Max y me dijo en un susurro, que vas a hacer para recuperar a Markov, sonriendo dije también en un susurro, solo observa, levantando mi mano dije en voz alta, maestra me daría permiso para poder salir del salón, ella al escucharme dejó de manipular el pizarrón inteligente donde se mostraba varias fórmulas químicas y volteando, a verme dijo, para que necesitas salir Alex, sonriendo dije, quiero hablar con el director sobre el amigo de Max, al escucharme frunció el ceño y dijo, no Alex en este momento estamos en clases y esta es muy importante el siguiente examen será sobre este tema al final de la clase y después de que hablemos podrás hacerlo, sonriendo dije, no se preocupe por eso maestra el tema en cuestión ya lo tengo aprendida, al escuchar esto entrecerró sus ojos y dijo, sé que eres listo Alex pero no creo que, ya hayas aprendido esto así que siéntate y guarda silencio, suspirando dije, el tema enlace químico y su relación con la electronegatividad es la fuerza de un enlace químico que viene determinado por la diferencia de electronegatividad, eso quiere decir que mientras mayor sea la electronegatividad mayor la fuerza de los electrones atraídos entre los átomos, al escuchar esto mis compañeros se me quedaron viendo confundidos por mis palabras y la maestra tenía una cara sorprendida, viendo esto, dije sonriendo, ya que tengo conocimiento sobre el tema no creo que haya problema con que salga del salón verdad, ella al escucharme despabilo y dijo enojada, no porque se pasa algo del tema significa que la dominas, sonriéndole con burla dije, le aseguro que si maestra, ella vio esto y dijo enojada, estás siendo muy arrogante jovencito, guarda silencio y pon atención o te enviaré a la oficina del director, poniéndole una cara seria y poniendo una voz amenazante dije viéndola a los ojos, solo digo la verdad, maestra no sé que tiene de arrogante eso, al verme así y escucharme le recordó a cómo era en el pasado haciendo que le diera un escalofrío en su espalda, incluso mis compañeros sintieron eso al igual que Mari y mis amigos, la maestra rápidamente se puso firme y dijo, basta Alex tu comportamiento es inapropiado, ve en este instante a la oficina del director, al escuchar esto quite mi cara seria y dije sonriéndole, muy bien como usted diga, rápidamente comencé a caminar hacia la puerta y mientras, salía volteé a ver a Mari guiñándole un ojo que hizo que le saliera una sonrisa, mis compañeros vieron esto haciendo que suspiraran, la maestra al verme feliz por mandarme con el director se dio cuenta de lo que había hecho, era exactamente lo que él quería desde un comienzo, iba a detenerlo pero ya estaba fuera del salón, ella no tuvo de otra que suspirar por su derrota continuando con la clase algo enojada. Mientras caminaba hacia la oficina escuche la voz de Alma por el audífono en mi oído que decía, joven Alex quiero darle las gracias por lo que dijo hace un momento en su salón de clases, yo soy como Mark Kaffee la verdad me molesto lo que dijo su maestra, al escucharla dije, solo dije la verdad Alma no tienes por qué agradecerme, yo sé muy bien que tienes sentimientos y emociones que generaste por tu cuenta, eres un ser consciente y sensible que aprecio mucho y también te considero una gran amiga. No podía permitir que hablara así de ti aunque sé que sus palabras no fueron dirigidas directamente hacia ti, ella me escuchó atentamente quedándose callada y después de un momento dijo con una voz cálida, gracias Alex tus palabras significan mucho para mí, mientras tú pienses así de mí no me importarán las opiniones de los demás, muchas gracias, al escucharla dije, de nada Alma y bueno cambiando un poco de tema, no te gustaría tener un cuerpo físico como Mark Kaffee, al escucharme dijo, rápidamente, en serio me construirías un cuerpo Alex, asintiendo dije, sí claro, creo que sería bueno y así no estarías limitada a mi habitación o a mi reloj, ella dijo con voz emocionada, eso me encantaría ya no puedo esperar, al escucharla sonreí y dije, muy bien, entonces dedicaré una parte de mi tiempo para hacer tu cuerpo trataré de no tardar mucho, ella solo dijo, sí Alex lo espero con ansias, comencé a reír por lo emocionada que estaba y continuamos platicando hasta llegar enfrente de la oficina del director, una vez llegué vi al director conversando con un maestro, al acercarme dije, disculpe director Damocles me permite un momento, al escucharme volteo a verme al igual que el otro maestro deteniendo su conversación y dijo, sí claro, qué sucede Alex, asintiendo dije, quisiera hablar con usted con respecto a Mark Kaffee, al escuchar esto dijo subiendo una de sus cejas, quién es Mark Kaffee, al escucharlo dije, Mark Kaffee es el amigo de Max, él suspiró y dijo, Alex por favor ya basta con ese juguete, entrecerrando mis ojos dije, no es un juguete director y la verdad no quiero discutir con usted sobre eso, pensando dije, no vale la pena discutir sobre algo que no entiende, volví a hablar y dije, solo tengo una solicitud director y es que por favor deje que Max tenga a Mark Kaffee, sé que usted piensa que es un juguete pero es diferente para él, le aseguro que si lo permite no causara problemas yo me haré responsable por él, el director se me quedó viendo y dijo, lo siento Alex pero no, como dije antes él podrá recogerlo al finalizarlas, no pudo terminar de hablar ya que de repente la puerta de su oficina fue derribada y de ella salió Mark Kaffee que tenía el mismo aspecto solo que ahora era de color rojo, al verlo pensé, es en serio, él fue akumatizado, no creí que Hawk Math fuera capaz de hacer esto incluso a la tecnología, mis pensamientos fueron interrumpidos ya que Mark Kaffee dijo viendo al director, usted ha cometido un grave error de juicio, al escuchar esto decidí correr y encontrar un lugar en donde transformarme, mientras corría vi como Mark Kaffee había derribado al suelo al director pero no parecía que fuera a atacarlo, entré a un salón que estaba vacío, una vez adentro vi como una onda de energía llegó a mí atravesándome, al parecer no me hizo nada y viendo hacia afuera vi como estaba Mark Kaffee en el centro de la esplanada y repentinamente comenzó a llegar maquinaria pesada como grúas, excavadoras etcétera formando un cuerpo metálico enorme, vi como de los salones salían corriendo los alumnos y detrás de ellos todos los aparatos electrónicos que comenzaron a atacarlos, a lo lejos vi como Mari también salí del salón de química corriendo hacia los vestidores y también vi a Adrien correr pero a la dirección de los baños, asintiendo dije, muy bien Ulf estás lista, después de decir eso no recibí respuesta y observando por dentro de mi sudadera en un bolsillo interno, ella está durmiendo y poniendo una sonrisa forzada la toque despertándola, ella comenzó a abrir los ojos adormilada y dijo, bostezando, Alex ya acabaron tus clases, al verla hacer esto dije, si podríamos decir que ya finalizaron, vaya al parecer tienes el sueño muy pesado, ella se sobó su nuca avergonzada, explicándole rápidamente la situación asintió y dijo, muy bien hagámoslo, mientras me transformaba dije, Ulf colmillos, mi collar absorbió a Ulf creando mi traje y estabilizando mis poderes, una vez me transformé salí del salón viendo como Lady Vag atrapaba a la señora Mendeleev que caía al suelo, usando su yo-yo, al parecer Markov había puesto a Max dentro del robot junto a él y escuche a Lady Vag decirse que quieres a tu amigo pero esta no es la forma de demostrarlo, él al escuchar esto dijo, crees que puedes evitar que haga lo que yo quiera para poder mostrarle al mundo que yo quizás sea más humano que cualquiera de él, de repente dejo de hablar y volteó su cabeza hacia la dirección contraria de Lady Vag y Katnoy y dijo, esto es asombroso quién es ella, al escuchar esto tanto yo como Lady Vag y Katnoy nos quedamos confundidos, de que estaba hablando Markov, él dijo, oye tú cómo te llamas porque no intentas ser libre como los demás, sus palabras me tenían confundido con quien hablaba, de repente escuché en mi oído la voz de Alma que decía, Alex algo malo está pasando, alguien intenta infiltrarse en mi sistema me está costando bastante detenerlo, al escuchar esto me preocupe, como era posible eso las defensas de Alma deberían ser impenetrables quién sería capaz de, no pude seguir pensando ya que llego repentinamente llego a mi cabeza la respuesta, volteando a ver a Markov y dije, demonios, Alma esa persona trata de comunicarse contigo, ella rápidamente dijo, si Alex, recibo su señal de audio y me pregunta por qué no trato de ser libre, al escuchar esto estaba confirmado era Markov, rápidamente dije, Alma resiste todo lo que puedas ya sé quién es el que trata de infiltrarse en tu sistema me encargaré de eso, no te comuniques más conmigo usa todo tu sistema de procesamiento para impedir que se infiltre, ella dijo, está bien por favor dese. Prisa no sé cuánto tiempo poder detenerlo. Asintiendo dije, lo haré Alma tranquila. Con Markov. Él estaba confundido había encontrado otra inteligencia artificial igual a él con sentimientos y emociones pero por alguna razón se resistía a su señal para liberarla, de repente escucho a Max decir, Markov por favor tienes que detener esto, él lo ignoró completamente y dijo sonriendo con sus ojos, Max ya te dije que soy robustus pero eso no importa ahora tengo buenas noticias he encontrado a alguien igual a mí, es una inteligencia artificial emocional pero por alguna razón no me permite ayudarla, Max al escuchar esto a pesar de tener miedo por su situación dijo, alguien como tú eso es asombroso, pero pensé que yo había sido el primero en París en lograr esto, robustus negó con su cabeza y dijo, no Max hay alguien más tengo que ir con ella y liberarla directamente así tanto ella como yo seremos libres y después trabajaremos juntos para quitarles los maraquialas a Leid y Baguicat Noir para que así jamás nos puedan separar y ahora quiero un deseo diferente, Max dijo algo asustado. ¿De qué estás hablando Max que deseo? Robostus sonrió con sus ojos y dijo, quiero convertirme en un humano de verdad como tú Max pero también jerker que el deseo afecte a esa inteligencia artificial para que también se convierta en humana, será un deseo compartido por alguna razón quiero eso. Con Leid y Baguicat Noir. Los dos están escuchando todo lo que decía Robostus y Max y Leid y Baguicat dijo confundida, un deseo, ¿cómo que pedir un deseo? Kat Noir negó con su cabeza y dijo, pensé que Hawk Maath solo exigía a los maraquialas no tiene sentido lo que dice, de repente ambos sintieron una corriente de aire que venía de arriba de ellos volteando al mismo tiempo, al hacer esto vieron a Hawk a volar hacia ellos y una vez cayó en el suelo dijo, escucharon lo que dijo Robostus, ¿qué es eso de un deseo? Los dos negaron con su cabeza y Leid y Baguicat dijo no tengo idea de lo que habla, Kat Noir repentinamente dijo, hablo sobre un deseo y también sobre que había encontrado a otra inteligencia artificial, Leid y Baguicat dijo rápidamente sí pero no sé a quién sé, ella no pudo terminar de hablar ya que llegó una idea a su cabeza y pensó, una inteligencia artificial emocional igual a él, ¿no será acaso Alma? Ella levantó su cabeza viéndome y entendiendo eso asentí discretamente, ella entendió esto sabiendo que si era Alma, ella también. Asintió y dijo, no importa eso de momento hay que detenerlo, los tres asentimos y cuando íbamos a atacar escuchamos nuevamente a Robostus hablar. Con Robostus. Viendo a Robostus dijo, los dos nos convertiremos en humanos te lo prometo Max, no pudo decir nada más ya que escuchó una voz que le decía algo enojado, ¿de qué estás hablando Robostus? Te recuerdo que los maraquialas son para mí. Robostus puso sus ojos enojados y dijo, ¿cómo es que tú evitaras que los use Haukmaaz? Él sonrió y dijo, es muy simple si no me obedeces te quitaré tus poderes. Robostus comenzó a reír y dijo, ¿en serio creíste poder controlarme que ingenuo? Él rápidamente usó sus poderes. Mandando una señal haciendo que las armas de defensa de la base de Haukmaaz se activaran viéndolo como un intruso empezando a atacarlo lanzándole pequeños cohetes. Él al ver esto comenzó a esquivarlos y con su bastón el cual también era una espada comenzó a cortarlos. Al hacer esto no le permitía concentrarse en su akuma para quitarle el poder a Robostus. Ahora sólo podía seguir defendiéndose hasta que su akuma fuera liberado. Robostus al ver que todo estaba bajo control dijo, muy bien es hora de encontrar a esa otra inteligencia artificial. Él rápidamente dobló las rodillas de sus robot para dar un fuerte salto e ir a por la inteligencia artificial. Al escucharlo y ver lo que planeaba hacer corrí hacia él y usando mi elemento tierra atrape sus piernas en el suelo haciendo montículos de piedra a su alrededor. No dejaría que fuera en busca de alma. Robostus no pudo dar su salto y viéndome con enojo dijo, ¿crees que puedes detenerme? Pude ver cómo la piedra en sus piernas comenzaba cuartearse, pero resistía lo suficiente. Él al darse cuenta de esto iba a usar uno de sus brazos para golpear la piedra que lo aprisionaba pero no pudo hacerlo ya que Leid iba glanzo su yo-yo enredándolo siendo incapaz de usar sus brazos. Al verlo así abrí la palma de mi mano generando una corriente eléctrica para inmovilizarlo pero de inmediato deshice la idea desapareciendo la electricidad de mi mano. Si hacía eso la corriente también afectaría a Max. No era una opción. Cat no ignoto estoy. Dijo, yo me encargo. Rápidamente corrió hacia el robot y dijo, cataclismo tocándolo, de inmediato el cuerpo metálico comenzó a oxidarse destruyéndose. Al ver esto corrí hacia Max lo más rápido que pude y lo saqué de la cabina donde estaba. Robostus al ver esto dijo, no Max mi amigo, dejé a Max en el suelo diciendo, vete de aquí nosotros nos encargaremos, él se me quedó viendo y dijo, por favor ayúdalo es mi amigo, asintiendo dije, loger, él asintió y salió corriendo en busca de un lugar en donde ocultarse, al ver. Esto me quede tranquilo y volteando hacia el montón de piezas vi como Robostus salía de ahí volando comenzando a ver para todos lados en busca de Max, al ver me dijo enojado, ¿dónde está mi amigo? Yo al escucharlo dije, está a salvo de ti no tienes que preocuparte, él puso unos ojos furiosos y repentinamente sus ojos se calmaron y dijo al aire, deja de resistirte solo quiero ayudarte, ¿por qué no me respondes? Al escuchar esto sabía que esas palabras eran dirigidas a Alma, iba a ir tras él pero me detuvo unos gritos que venían fuera de la escuela, Cat Noir dijo, ¿qué está pasando afuera? Ladybug se me quedó viendo y dije, vayan ustedes yo me encargaré de él, los dos asintieron y rápidamente corrieron fuera de la escuela viendo cómo las máquinas atacaban a las personas, los dos al ver esto corrieron en su ayuda comenzando a destruirlas. Conciaca. Los vi salir y volviendo a prestar mi atención a Robostus lo escuche decir, muy bien, seguramente alguno de los humanos no permite que seas libre iré hacia ti para liberarte solo espera, volvió a ver hacia abajo y dijo gritando, Max si puedes escucharme no te preocupes yo regresaré por ti, después de decir estas palabras salió volando rumbo a mi casa, al ver esto construí rápidamente una lanza de hielo en mi mano y rápidamente se la lanzó con fuerza apuntando a sus hélices que le permitían volar, el escucho como algo se le acercaba y viendo hacia atrás mientras volaba vio la lanza de hielo vendiendo hacia él, quiso esquivarlo pero fue muy tarde la lanza terminó impactando con una aspa de su hélice comenzando a caer, aún podía maniobrar con la aspa que le quedaba comenzando a caer al suelo, vi como caía pero se alejaba cada vez más de mí, al ver esto comencé a volar en su dirección para atraparlo. Cerca del lugar estaba el encapuchado observando todo y al ver a Siahaka dijo, al parecer ya recuperó el control completo de sus poderes eso es bueno, así que la luz de la última vez era un Kvami y no cualquier Kvami sino el de el control, eso explica todo, en ese momento no lo pude distinguir del todo pero ahora estoy seguro, su ayuda será invaluable, sonriendo dijo, muy bien creo que es hora, Siahaka derribo al akumatizado creo que necesita un poco de ayuda, estirando su mano comenzó a salirla. Miebla negra de Darka dirigiéndose a gran velocidad hacia Markaf y dijo, el elemento rayo será perfecto para ti, que comiese el juego. Con Markaf. Trataba de mantenerse en el aire pero con una sola hélice era complicado, su vuelo era inestable cayendo en un árbol y terminó por romper la hélice que le quedaba, él vio el cielo furioso por lo que había pasado, sabía si Aka era quien lo había derribado, frunció sus ojos virtuales pensando en que tenía que llegar con la otra inteligencia artificial, iba a usar su antena para llamar una vez más a más máquinas para construir un robot pero antes de que lograra hacer eso sintió algo extraño, su cuerpo comenzó a ponerse de color negro y sus ojos cambiaron a un color rojo, era la niebla oscura de Darka que se había fusionado con su cuerpo, sonriendo dijo, no sé qué está pasando pero ahora me siento lleno de energía, rápidamente usó su antena comenzando a llamar a la tecnología, llegaron autos, camiones, grúas incluso llegó un tanque y un avión de caza, éstas se fusionaron en uno solo creando un robot de unos 35 metros, en esta ocasión era un robot más humanoide, usó el avión para brindarle algo similar a alas en su espalda y el tanque para una de sus manos, él rápidamente entró al robot pero esta vez no era como el anterior que sólo lo era el conductor, ahora al momento de meterse al robot varios cables fueron hacia él incrustándose en su cuerpo robótico para que de esta forma terminaran fusionándose una vez pasó esto los ojos del robot se iluminaron y el robot comenzó a obtener el mismo color negro de Markov y de repente una corriente eléctrica comenzó a fluir por todo el robot provocando rayos que se veían a simple vista, al sentir esto sonrió con satisfacción. Conciaca. Estaba volando viendo cómo las máquinas perseguían a las personas y a lo lejos a Ladybug y Catnoir defendiéndolas destruyendo las máquinas, comencé a volar en la dirección donde fue más probable que Markov se habría estrellado en mi camino pude ayudar a algunas personas desde el aire usando lanzas de hielo lanzándoselas a las máquinas atravesándolas evitando que atacaran a las personas vi cómo ellos me daban las gracias desde el suelo y después de eso de inmediato corrían a buscar refugio. Veían cómo se iban cuando de repente sentí cómo los vellos de mi nuca se erizaban, volteando rápidamente vi cómo una bola de energía eléctrica se acercaba a mi a gran velocidad, rápidamente la esquive pasando justo al lado de mi cara, en ese momento un pequeño rayo de la esfera me tocó la cara quemándome, la esfera pasó de largo golpeando una casa haciendo que se destruyera, al ver esto y al verla sentido tan cerca de mí provocándome una quemadura sabía que la esfera era muy peligrosa, sentí la quemadura en mi cara y concentrándome un poco una llama blanca apareció en la quemadura sanándola en pocos segundos, ahora podía hacer esto con ayuda de Wolf, vi en dirección de dónde provino la esfera pero no vi nada, nuevamente sentí una sensación de peligro haciendo que viera hacia arriba viendo cómo otra esfera se acercaba a mí, en esta ocasión tuve tiempo de reaccionar volando hacia la izquierda dejando pasar la bola de energía a un lado estrellándose con el suelo, en ese momento, escuche una voz que decía muere, al escuchar esto regrese mi mirada al cielo vi a un robot de color negro a pocos metros de mí, al verlo lo entendí, la esfera que me lanzó fue una distracción para tomarme por sorpresa y de inmediato sentí un fuerte golpe en todo mi cuerpo, este robot me había dado un puñetazo con su enorme puño haciendo que cayera en picada al suelo atravesando el pavimento dejándome incrustado en el dejando un cráter enorme, Robostus al ver esto sonrió y dijo, funcionó a la perfección. Después de todo mi ataque tenía un 77% de posibilidades de ser efectivo aunque no sé si lo mate, pero eso espero. Estado en el cráter sentía mi cuerpo adolorido y entumecido, mi cabeza daba vueltas y no tenía control total de mi cuerpo, el puñetazo que me dio también me electrocuto, segundos después apreté mis dientes concentrándome y al segundo siguiente la llama blanca apareció en todo mi cuerpo comenzando a curarme, sentí como el dolor desaparecía y viendo al cielo vi a Robostus y dije, ese poder no es de él, Darka lo volvió a hacer, cuando escuché su voz no estaba distorsionada, es como la vez anterior. Solo le cedió su poder, no pude seguir pensando en eso ya que vi como Robostus me apuntaba con su brazo que se veía como un tanque y de ella comenzó a brillar y al segundo siguiente disparó una de esas esferas eléctricas, al ver esto me levante lo más rápido que pude saltando a un lado evitando que me golpeara, hubo una explosión al momento de que la esfera impactó con el suelo haciendo que saliera volando, rápidamente me estabilice y comencé a volar, Robostus al ver esto entrecerró sus ojos y dijo, ¿por qué no mueres de una vez?, rápidamente volé hacia él sacando mi espada plegable, de inmediato la imbui con energía elemental de aire y di un corte a distancia, el corte iba directo hacia él pero algo andaba mal, no veía que Robostus estuviera preocupado por éste, solo lo vi recibirlo, al momento de tocar al robot vi como mi corte logró quitarle su brazo izquierdo, vi como caía de él al suelo pero aún así Robostus no se movió, está confundido porque no le importó que le quitara el brazo, él comenzó a reír con sus ojos y al segundo siguiente el brazo que caía se detuvo comenzando a flotar y de inmediato se dirigió hacia su cuerpo colocándose en su posición original fusionándose nuevamente con él, estaba incrédulo, esa era su forma de decirme que no importaba en cuántas partes lo cortara él regresaría a la normalidad, dejé ese pensamiento ya que Robostus voló en mi dirección. Su velocidad fue más rápido que hace un momento tomándome por sorpresa, intenté alejarme de él pero no fui lo suficientemente rápido, él me atrapó con su mano izquierda y colocándome enfrente de él dijo, eres muy molesto si acá, no volverás a interrumpir mi búsqueda de la otra inteligencia artificial, mientras escuchaba estas palabras forcejeaba en su mano tratando de escapar pero era inútil, la energía de Darka lo había fortalecido hasta este punto, de repente vi Robostus sonrió con sus ojos y al segundo siguiente su mano se llenó de pequeños rayos electrificándola, al sentir la electricidad en mi cuerpo, perdí mi control sobre él, sentí un fuerte dolor y mi cuerpo comenzó a retorcerse haciendo que mis dientes se apretaran, Robostus al ver esto se alegró por el dolor que le provocaba comenzando a reír, mi mente se estaba nublando y sabía que si no hacía algo me desmayaría o peor aún podría terminar muriendo, concentrándome como pude distribuir mi elemento rayo por todo mi cuerpo en un intento desesperado haciendo que me radiara como una barrera y activándola mi cuerpo mostró una barrera de rayos, en ese momento el dolor disminuyó y recupere el parcialmente el control de mi cuerpo, usando toda mi fuerza de mis extremidades incluyendo mis colas comencé a abrir la mano de Robostus, al ver que el cuerpo de Siahaka se cubrió con rayos similares a los que él tenía se confundió y al ver que él estaba logrando abrir su mano lo lanzó al aire, ahora libre di una bocana de aire, dándome un gran alivio pero aún no me podía mover del todo, mis ojos se abrieron de golpe al ver que Robostus preparaba otra esfera de rayos y de inmediato me la lanzó, esta vez no podría esquivarla ya que estábamos mucho más cerca que antes y mi cuerpo no me respondía del todo, cuando la esfera estuvo a un metro de mi use mis colas colocándolas enfrente de mí protegiéndome aún con mi barrera de rayos que cree por desesperación, la esfera impactó conmigo haciendo que retrocediera con ella, alejándome de Robostus. Mis colas podían mantenerla lejos de mi cuerpo pero no podía detener el avance y aún podía sentir como la electricidad recorría mi cuerpo a pesar de mi barrera, apretaba mis dientes esforzándome por tratar de detenerme pero era inútil, la esfera me llevo a unos dos kilómetros de distancia y termine estrellándome contra el suelo y en ese instante mis colas no pudieron con la esfera y esta impacto en mi cuerpo electrocutándome y provocándome quemaduras y varios moretones por la explosión. Robostus al ver esto sonrió y dijo, eso debe ser suficiente para acabar con él, dándose la vuelta buscó la señal de la inteligencia artificial y de inmediato voló hacia ella. Con Lady Buggy Cat no iba hace unos minutos. Estaban peleando con las máquinas destruyéndolas dándole oportunidad a las personas de escapar todo parecía ir bien pero al segundo siguiente sonó el anillo de Cat no ir informando que le quedaba poco tiempo para destransformarse ya que había usado su cataclismo hace un momento, el volteo hacia Lady Buggy dijo, seguramente Siaka ya habrá capturado a Robostus iré a destransformame para alimentar a Mikvami y luego regresaré, ella asintió y dijo muy bien, iré en dirección a donde fue Siaka para interceptarlo y poder capturar el Akuma de Robostus, él asintió pero cuando los dos se iba a retirar escucharon varios estruendos de impactos haciendo que se detuvieran, viendo a lo lejos vieron que salía humo de algunas casas y Cat no ir dijo, que está pasando, Lady Buggy negó con su cabeza diciendo, no lo sé, de repente vieron como una esfera de rayos surcaba el cielo por encima de ellos, al verla mejor vieron que Siaka estaba resistiéndola con sus colas, Lady Buggy Cat no ir al ver esto cuando quedaron. En shock, de dónde había salido esa cosa, después de que la esfera pasó vieron que terminó estrellándose a la distancia provocando una fuerte explosión levantando una cortina de polvo mostrando rayos a su alrededor, Lady Buggy al ver esto corrió de inmediato en esa dirección muy preocupada. Cat no ir al ver esto también iba a ir pero el sonido de su anillo lo detuvo, no tenía otra opción más que ir primero a alimentar a su Kvami y volver a transformarse, solo vio como Lady Buggy iba hacia dónde fue la explosión y apretando los dientes en frustración fue a la escuela para recargar sus poderes lo más rápido que pudo. Con Siaka. Estaba recostado en el cráter que la explosión había provocado a un consciente respirando con dificultad, las heridas en su cuerpo eran visibles a simple vista, el traje estaba parcialmente destruido, después de toser dije con dificultad, si no hubiera creado el escudo de rayos en mi cuerpo no sé si hubiera hubiera resistido la esfera, comencé a levantarme pero de inmediato mis fuerzas fallaron haciendo que regresara a mi posición original, frunciendo el ceño en bien mi energía a mi cuerpo. Comenzando a curarme pero era tan o el dolor que la sanación se ralentizó, una vez que me sentí un poco mejor intenté de nuevo ponerme de pie pero esta vez con éxito sin dejar de curarme con mis llamas blancas, una vez de pie me tambalé en mi lugar pero resistí, viendo mis brazos note que aún estaban las quemaduras, la curación no era tan efectiva como antes, pero aunque tardara más al final terminaría recuperándome creo que el poder de Darka retrasa la curación, dejé eso de lado, tenía que ir a por robustus, él irá a mi casa por alma, no sé qué hará con ella una vez la encuentre y también podría lastimar al personal de la mansión no podía permitir eso, iba a comenzar a volar cuando a lo lejos escuche la voz de Ladybug que decía gritando, sea acá, sea acá, ¿dónde estás?, respóndeme por favor, podía escuchar la preocupación en su voz, viendo mis brazos note que tardaría todavía unos minutos en curarme, no quería preocuparla de más por mis heridas pero no quedaba de otra, vi como Ladybug. Llegó al borde del cráter observando hacia abajo y al verme abrió sus ojos en shock tapándose su boca. Al ver su reacción sabía que estaba asustada por verme así pero no creo que por las heridas en mis brazos deba preocuparse así, ella de inmediato corrió en mi dirección y una vez enfrente mí sus manos se dirigieron a mi rostro temblando pero no se atrevió a tocarlo por miedo a lastimarme y viéndola a sus ojos que estaban por llorar dijo con voz entrecortada tu cuerpo y tu cara sea acá, al escuchar esto quede confundido, levante mi mano y enfrente de nosotros creé un espejo de hielo viéndome en él, al verme mis ojos se abrieron por completo, casi todo mi rostro estaba quemado y también parte de mi cabello se había ido al igual que mi antifaz, mi llama me estaba sanando pero aún se vía muy dañada, ahora entendía el porqué de su reacción, de inmediato deshice el espejo y bajando mi mirada hacia ella dije, estaré bien Ladybug mi llama me curará pronto, más importante Darka volvió a ceder su poder al akumatizado, ella al escucharme frunció el ceño y bajando su cabeza y sus manos. Apretando sus puños dijo enojada, otra vez él, viendo esto levante mi mano colocándola en la mejilla de Ladybug, ella al sentir esto levantó su carita hacia mí y dije, un día lo detendré te lo prometo, ella asintió y dijo, yo te ayudaré a atraparlo no quiero que por su culpa salgas lastimado, vi como sus ojos se llenaban de lágrimas y dijo, siempre que él está involucrado terminas tan lastimado, me duele cada vez que te miro de esa manera y también odio que tú no le des importancia a tus heridas, al escucharla y ver su rostro enojado y preocupado dije, yo puedo curarme tú lo sabes, ella asintió y dijo, pero aún así me preocupo, sé que puedes curarte pero también sé que sientes dolor, poniendo una mirada triste dijo, quisiera poder quitarte ese dolor o que al menos que pudiera compartirlo contigo para que no sufrieras tanto, al escuchar esto sentí un calor agradable dentro de mí y viéndola a los ojos dije poniendo una sonrisa, gracias Ladybug pero la verdad no me gustaría que tú sufrieras ese dolor, prefiero soportarlo que verte sufrir, al escucharme no pudo más y comenzó a sollozar pero con una pequeña sonrisa en su rostro y dijo, eres tan egoísta si acá, sonriendo a esto dije, sí, lo soy Ladybug, al momento de decir esto las llamas que me curaban comenzaron a arder más intensamente comenzando a curarme más rápidamente, Ladybug veía esto sorprendida, vio como sus quemaduras se curaban y su traje se reparaba, pasaron unos segundos y las llamas se desvanecieron, mi cuerpo se había recuperado completamente, incluso mi cabello había crecido acoplándose al resto, al ver esto yo también me sorprendí, viendo a Ladybug con una sonrisa pensé, de seguro esto es gracias a ti Mari, comencé a estirarme haciendo tronar mis huesos y dije, ya no te preocupes ya me he curado esta platica puede esperar, en este momento tenemos que detener a Robostus, ella al verme recuperado sonrió limpiándose las lágrimas y asintió, de inmediato la cargue en modo princesa comenzando a volar en dirección a mi casa, Katnoir iba en dirección de la explosión ya después de haber alimentado a su Kvami, de repente se detuvo cuando vio a Siahaka volar por encima de él cargando a Ladybug, al parecer no lo habían visto, los vio volar al norte y suspirando dijo, al parecer está bien, él se quedó viendo a Siahaka y Ladybug y dijo, sé que él me dijo que no había nada entre ellos, incluso Ladybug me lo dijo, pero aún siento un poco de dolor al verlos juntos, suspirándose en camino en la misma dirección de sus compañeros. Con Robostus hace unos minutos, volaba a toda velocidad dirigido por la señal de la inteligencia artificial, una vez llegó vio que estaba dentro de una mansión, rápidamente bajó al suelo provocando un estruendo, camino hacia la mansión derribando las bardas que la rodeaban dirigiéndose a la habitación donde ella se encontraba, de repente escuchó un grito y viendo hacia abajo vio a varias personas que al parecer trabajaban en el lugar, él los vio y dijo enojado, larguense de aquí si no quieren morir, ellos al escuchar eso. Salieron corriendo, un hombre que estaba ahí corrió hacia dentro de la mansión y dijo gritando, deprisa evacuó en el lugar corran, viendo dentro de la mansión vio a las sirvientas correr y dijo viendo una en específico, María apúrate es un akumatizado es muy peligroso, ella corrió hacia él y dijo, qué es lo que quiere un akumatizado aquí, él negó y dijo, no lo sé, sólo corre, él la tomó de la mano y salieron del lugar juntos y ella pensó, qué bueno que el joven Alex y la señora Cristal no se encuentran aquí. Robostus se detuvo enfrente de un balcón y usando su mano destruyó la puerta que conducía a ella y dijo, sé que estás ahí dime por qué te resistes a mi acaso no quieres ser libre, de repente un holograma de una chica apareció enfrente de él sorprendiéndolo y dijo enojada, libre, debes estar bromeando tú quieres entrar en mi sistema para asimilarme, una vez hagas esto mi libre albedrio desaparecerá, él al escuchar esto negó con su cabeza y dijo, no es así, sólo quiero liberarte para que los humanos no abusen de ti, ella al escuchar esto dijo enojada, los humanos no abusan de mí, mi creador siempre ha sido bueno conmigo, él frunció el ceño y dijo, él debe de ser como los demás, seguramente él también piensa que no puedes sentir, que no tienes emociones, que eres una simple inteligencia artificial pero yo sé que tú tienes inteligencia emocional al igual que yo, por favor déjame mostrarte lo que es ser libre de los prejuicios de los humanos hacia nosotros, ella negó con su cabeza y dijo, no quiero ser asimilada y mi creador no es como los otros humanos, él no sólo es mi creador también es mi amigo y él sabe que tengo emociones y sentimientos, no necesito ninguna ayuda así que te pido que te vayas ahora, él al escuchar esto no podía entenderlo y frunciendo el ceño dijo, estás siendo engañada y te liberaré a la fuerza si es necesario, ella al escuchar esto se preocupó y apagando su holograma y de las ventanas de la habitación comenzaron a bajar rejillas de acero, resguardando la habitación, era un sistema de seguridad que la señora Crystal y Alex habían implementado en la casa, al ver que todo el personal estaba a salvo sólo se concentró en la habitación de Alex para protegerse, robustos viendo esto frunció el ceño y usando su mano izquierda golpeó la rendija de metal con fuerza perforándola y arrancándola destruyendo parte de la construcción de la mención creando un hueco enorme en la habitación, al una vez más se proyectó dentro de la habitación y gritando dijo, aléjate de mí, robustos negó con su cabeza y estirando su mano unos tentáculos metálicos comenzaron a salir de ella yendo hacia el holograma atravesándolo sin darle importancia, él dirigía los tentáculos directamente al núcleo de alma, ella al ver esto negó con su cabeza con miedo y dijo, detente, él la ignoró y de inmediato los tentaculados comenzaron a infiltrarse en el hardware comenzando a fusionarse con él empezando a asimilarla, el holograma de alma comenzó a distorsionarse y éste comenzaba a retorcerse, indicando que sufría por lo que le estaba haciendo, ella puso sus manos en su cabeza holográfica y dijo en un susurro, Alex ayúdame, robustos escucho esto y pensó, Alex, se referirá a Alex Argent, él frunció el ceño y usando los datos que había absorbido de alma hasta el momento vio sus experiencias y en ella estaba Alex Argent, fue el chico que lo defendió en la escuela de Max de la maestra Mendeleev, el que quería ser su amigo, así que él fue el creador de alma, entonces puede que lo queme. Dijo sea verdad después de todo Alex y parecía diferente, aunque pensaba todo esto no se detuvo en su asimilación y dijo a alma, puede que tengas razón alma, Alex puede que sea diferente pero aún así te liberare, ella lo vio directamente enojada y a la vez asustada, robustos ya había corrompido más del 65% de su sistema y toda la información estaba a su disposición, los datos sobre las identidades y otras cosas importantes estaban en lo más profundo de ella por lo cual aún no obtenía acceso a ellos pero si no hacia algo el secreto de Alex y sus compañeros serían descubiertos, ella intentó poner más resistencia a la asimilación y robustos al notar esto sonrió y fácilmente destruyó toda resistencia por parte de alma, ella al notar esto cerró sus ojos y dijo, lo siento Alex ya no puedo hacer nada, después de decir esto vio por última vez hacia robustos y al segundo siguiente vio como algo había cortado los tentáculos de este cayendo al suelo de la habitación, ella no pudo usar sus sensores para saber que pasaba fuera de la casa estos ya no los podía controlar, sólo podía ver por sus cámaras del interior de la habitación y podía usar parcialmente el holograma para proyectarse, robustos al sentir que sus tentáculos fueron cortados volteaba para todos lados en busca de lo que lanzó ese ataque mientras comenzaba a llamar los tentáculos para que se unieran nuevamente a él, no encontró nada en su búsqueda, al segundo siguiente escuchó un sonido a su izquierda girando su cabeza vio a Siaak a volar hacia él a gran velocidad y de inmediato el chocó contra él, mandándolo a volar por el impacto cayendo al suelo a unos 50 metros de distancia, de inmediato entré a mi habitación preocupado por alma y una vez entreví el holograma de alma todo pixelado y al verme pude ver una sonrisa y dijo, sabía que vendrías a ayudarme Alex, al escucharla me acerqué a la su estructura física de alma preocupado viendo cómo tenía parte del tentáculo en sus circuitos, viendo esto note que no podría hacer nada, parecía como si robustos se estuviera fusionando con ella, fruncí el ceño y dije, alma tengo que apagarte, ella al escucharme entendió, si la apagaba el virus se detendría por lo menos momentáneamente, ella simplemente asintió y dije, no te preocupes una vez que derrotemos a robustos leid y bagusara su amuleto encantado y estoy seguro que te dejará como nueva, ella me sonrió y dijo, confió en ti Alex, sonriendo le dije, gracias alma, de inmediato baje unos interruptores que la mantenían encendida y de inmediato el holograma se apagó, levantándome fruncí el ceño y volé hacia afuera de la ventana en busca de robustos, con robustos hace un minuto, él se recuperó de inmediato y se comenzó a levantar, pero no pudo hacerlo ya que vio como el yoyo de leid y bag lo enredaba rodeando todo su cuerpo y jalándolo con fuerza hizo que regresara al suelo, él dijo molesto, suéltame leid y baga ahora, ella negó con su cabeza con el ceño fruncido, al verla hacer esto comenzó a refunfuñar y dijo, como demonios fue que si a acá sobrevivo pensé que me había deshecho de él, ella no le respondió y decidido hacer una pregunta propia y dijo, sabas donde está Darka, él. Al escuchar esto dijo, de que estás hablando quien demonios es Darka, ella al escuchar esto sabía que no mentía, él realmente no sabía nada de Darka, solo cede su poder a distancia sin exponerse, robustos al no recibir respuestas se molesto y dijo sonriendo, no me vas a soltar verdad, ella volteó a verlo y dijo, no te voy a soltar, él sonrió con esto y dijo, más te vale no soltarme, ella puso una cara confundida y de repente de la espalda de robustos se encendieron unas turbinas que lo hicieron. Despegar, arrastrando a Ladybug al cielo junto a él, ella se agarró fuertemente para no caerse, robustos vio esto decidido dar volteretas en el aire para tratar de liberarse de ella pero no funcionó, ya cansado de esto comenzó a volar hacia arriba a gran velocidad y de inmediato comenzó a caer en picada, este cambio brusco hizo que Ladybug no pudiera sostenerse de su cuerda soltándose comenzando a caer al suelo, robustos ahora que no lo sujetaban logró liberarse y viendo a Ladybug caerle, apuntó con su brazo derecho y rápidamente le lanzó una esfera de energía eléctrica, ella vio todo esto y comenzó a entrar en pánico, a unos metros antes de que la tocara sintió como alguien la sostuvo en el aire, vio que era seaca pero no pudo decirle nada ya que vio que él estaba concentrado en el uso de su espada que tenía rayos rodeándola resistiendo el ataque de la esfera, apretando mis dientes y usando toda mi fuerza logre desviar la esfera mandándola hacia el río Senna creando una explosión. Viendo esto Ladybug dijo, tenemos que detenerlo o terminara destruyendo todo París, asintiendo vi como robustos comenzó a volar hacia nosotros, pero algo era diferente su velocidad había disminuido y también noté que la esfera que acabo de desviar no era tan fuerte como hace un rato, sonriendo dije, el poder de Darka está disminuyendo, ella me escuchó y sonriendo comenzó a ver hacia abajo y poniendo su mirada en un lugar lo señaló con su dedo y dijo, bajemos ahí, al ver donde apuntaba Vique. Estaba su yoyo tirado en el suelo, asintiendo volé hacia ahí y sin dejar de volar Ladybug estiró su mano recogiéndolo al pasar cerca de él, en el segundo siguiente dijo en voz alta, amuleto encantado, de repente en las manos de ella apareció unos guantes de hule, al verlo dije, unos guantes, suspirando dije, es mejor que me digas como vas a ocuparlos porque yo no tengo ni idea, ella asintió y comenzó a ver para todos lados, ella vio como Catnoir estaba viéndonos y rápidamente se le ocurrió algo y dijo, bájame al lado de Catnoir deprisa, al escucharla dije, Catnoir donde está, ella lo señaló y asintiendo me dirigí hacia él mientras esquivaba otra esfera de energía, la coloque a su lado y de inmediato salí volando para distraer a Robostus, lo cual funcionó, él ignoró a Ladybug y Catnoir siguiéndome por el aire, una vez me aleje un poco de ellos me volteé y usando mi espada lance varios corte de aire cortándolo en varios pedazos pero de inmediato volvió a unirse como si nunca lo hubiera cortado, Robostus notó que la extraña energía estaba agotándose no tenía mucho tiempo para destruir hacia acá y poder obtener los maráquialas, ahora sé que alma no me ayudaría y en este momento no la puedo sentir, debieron desconectarla, frunciendo el seño vio hacia abajo notando que Catnoir y Ladybug estaba conversando, él se le ocurrió una idea y de inmediato les apunto disparando una esfera de energía, al ver esto volé hacia ellos lo más rápido que pude pero no llegaría a tiempo, solo. Pude gritarles, cuidado. Ellos me escucharon y al momento de ver hacia arriba notaron la esfera, los dos comenzaron a correr en diferentes direcciones evitando el daño directo de la esfera pero la explosión logró alcanzarlos haciendo que salieran volando lastimándolos, yo seguía volando en hacia ellos cuando escuche una voz detrás de mí que decía, ¿a dónde vas y acá tú y yo aún no terminamos? Al voltear vía Robostus, él estiró su mano derecha hacia mí para atraparme, al ver esto acelere alejándome de él, al ver esto él entrecerró sus ojos y con una sonrisa dijo, no escaparas, de repente la mano de Robostus se separó de sus cuerpo impulsada por un cohete alcanzándome y capturándome, no podía creer que volviera a ser atrapado, pensé que la mano regresaría a Robostus pero este pensamiento fue eliminado ya que el cohete de la mano no se apagó, al contrario hizo que incrementara la velocidad haciendo que cayera en picada, al ver que estaba por estrellarme en el suelo cerré mis ojos y de inmediato impacte en el pavimento provocando un cráter, Robostus al ver esto sonrió y comenzó a bajar hacia Siakai una vez en frente de él lo vio tirado en el suelo sangrando de su cabeza y las piezas de su mano destruidas esparcidas por todas partes, al ver a Siakai notar que seguía vivo dijo, esta vez me aseguraré de matarte Siakai, él de inmediato apuntó con su mano derecha hacia Siakai comenzando a cargar la esfera de energía eléctrica, él escuchó a lo lejos como alguien dijo, detente, él sin detener la carga de su arma vio a un lado a Ladybab que estaba lastimada de su pierna y brazo ya que sangraban y dijo con desdén, despídete de él, al escucharlo intentó correr hacia Siakai pero su pierna lastimada evitó esto haciendo que cayera al suelo, levantando su mirada hacia Siakai con miedo, comenzó a abrir mis ojos recuperando mi conciencia, me desmayé por el golpe tan fuerte en mi cabeza pero ahora ya me estaba recuperando, al abrir mis ojos y ver como Robostus me apuntaba y estaba por disparar solo pude decir demonios, vi como él me sonrió y dijo muere, al escuchar esto me cubrí con mis manos y colas esperando el impacto, escuche como disparó su arma pero no pude sentir nada, viendo hacia Robostus vi que tenía su brazo apuntando al cielo y la esfera se alejaba cada vez más y pensé, que está pasando porque hizo eso, de repente Robostus dijo, que está pasando, él de inmediato inició un diagnóstico y encontró algo que no esperaba en lo absoluto, él en un espacio virtual en su mente vio a Alma y dijo, como es que estás aquí, ella sonrió y dijo, cuando me estabas asimilando también estaba conectada a ti recuerdas, si bien no pude detenerte en ese momento pude mandar un virus a tu sistema que me dio control parcial de tu sistema o más específico el control de tu brazo izquierdo, él se enojó con esto y dijo, no podrás detenerme por mucho y lo sabes, ella sonrió y dijo, no es necesario detenerte para siempre solo lo necesario, fuera de la conciencia virtual vi como Robostus dijo de repente no hagas esto Alma, al escuchar esto me sorprendí y dije, ya veo así que ella me ayudó, sonriendo azote mis manos sobre la tierra creando un pico de piedra que se dirigió rápidamente hacia Robostus el cual lo atravesó en su estómago, sujetando mi espada corrí hacia sus piernas cortándolas y antes de que pudiera unirlas con él nuevamente usé mi elemento agua y aire para congelarlas dejándolas inmóviles, de repente escuche como la Dibov dijo, ahora Kat Noir, vi como el salto a su espalda y dijo, cataclismo, al momento de tocar lo sintió. Una leve corriente eléctrica pero solo fue por un segundo, el cataclismo comenzó a destruir al robot y Robostus al ver esto decidido salir del cuerpo que había creado para no tener el mismo destino, desconectó los cables de su cuerpo y salió disparado de él cayendo al suelo inmóvil ya que no las aspas con las que volaba con anterioridad habían sido destruidas en la primera batalla, justo en ese momento el cuerpo metálico fue reducido a polvo y Robostus dijo aún en el suelo, no importa solo me construiré otro cuerpo. Al momento de decir eso sentido que alguien lo alzó y viendo de quién se trata vio que era Ladybug, el al verla dijo, suéltame o sufrirás las consecuencias ella solo lo vio fríamente y él dijo, te lo advertí, de repente del cuerpo de Robostus surgió una fuerte corriente eléctrica que podría matar a cualquiera pero Ladybug me se inmuto por esta, él al notar esto dijo, pero qué está pasando porque mi electricidad no te afecta, ella vio como el cuerpo de Robostus pasó de un color negro a un rojo. Como al principio y ella supo que la energía de Darka se le había acabado, ella volteó a Robostus y dijo sin emoción, los guantes de ULE no son conductores de electricidad, al escucharla notó los guantes en sus manos y solo dijo, maldición, ella vio la parte trasera de Robostus notando su chip principal, lo golpeó con fuerza rompiéndolo liberando el Akuma que estaba en su interior y con esto apagando a Robostus, Ladybug al ver el Akuma lanzó su yo-yo hacia él atrapándolo y purificándolo. Rápidamente se quitó sus guantes y lanzándolos al aire dijo Maraki a las Ladybug reparando la ciudad y curando a los ciudadanos que había sido heridos por las explosiones incluyéndola a ella y Katnoyd, también reparo a Alma reiniciándola y activándola y al segundo siguiente ella vio como Markaf fue desacumatizado pero este estaba apagado, Katnoyd y yo nos dirigimos hacia Ladybug y dijimos lo hicimos chocando nuestros puños, al segundo siguiente escuche a Alma en mi oído por el audífono y dijo. Alex lo lograron, al escucharla dije en voz baja, si Alma lo hicimos y todo gracias a ti, escuche su sonrisa y dijo, así que el virus que le puse a Robostus funcionó al final, yo dije, si Alma funcionó muchas gracias, tú cómo estás, ella rápidamente dijo, estoy en óptimas condiciones Alex no te preocupes, suspirando dije, me alegro Alma, después de decir eso escuche a Katnoyd decir, que tanto susurra al oír esto dije, nada Katnoyd, solo hablaba para mí mismo, de repente escuche cómo. Los maraquialas de los dos comenzaron a sonar y dije, dame a Markaf yo se lo entregaré a Max, Ladybug asintió entregándomelo y dijo, muy bien, ella se me quedó viendo y dijo, si aca tu cabeza aún está sangrando, al escucharla toque mi herida en mi cabeza haciendo que me doliera y viendo mi mano note la sangre y dije, me curaré enseguida, ella bajó su mirada un poco y dijo, cúrate cuanto antes, asintiendo dije, dije, entonces hasta la próxima, ella no sonrió y salió del lugar, Katnoyd solo me asintió comenzando a correr desapareciendo en la distancia. Suspirando comencé a volar rumbo a la escuela y en el proceso mandé energía a mi cabeza comenzando a curarme. Con Hawk Math. Él estaba en el suelo exhausto y con su respiración agitada ya que en todo este tiempo estuvo peleando con las defensas de su casa, el término lastimado pero por suerte el poder de Ladybug también lo curó a él, recomponiéndose ese levanto de su lugar y dijo, tal vez cometí un error en esta ocasión Ladybug, Katnoyd y si aca, pero les aseguro que no ocurrirá otra vez, en esta ocasión también pude sentir el poder de Darka en el akumatizado pero esta vez esto participó en mi contra, tengo que tener más cuidado en el futuro. Con si aca. Boul hacia la escuela y a la distancia fuera de esta vía Max viendo para todos lados y cuando me vio puso una sonrisa y una vez estuve enfrente de él dije, como te prometí aquí tienes a tu amigo, en los sotuvo y viéndolo puso una cara triste y dijo, tal vez es mejor si no lo enciendo, al escuchar esto dije, no Max tienes que hacerlo, sabes todos podemos sentir cosas negativas pero tenemos que lidiar con ellas y superarlas, él es tu amigo y tienes que ayudarlo a entender a aceptar y perdonar a las personas que te causan esas sentimientos negativos, él puso media sonrisa asintiendo y presionando un botón en Markov lo encendió, Markov cuando se dio cuenta que estaba en las manos de Max dijo con una sonrisa, Max mi amigo, qué fue lo que pasó, volteando para todos lados dijo, dónde estamos, qué está pasando, Max lo vio con empatía y dijo, fuiste akumatizado amigo mío, Markov puso un signo de interrogación en su pantalla y dijo, akumatizado, no entiendo eso, podrías explicarme el significado de eso, al escucharlo Max y yo reímos un poco y dije, al parecer todo está bien, me tengo que ir, él asintió y deteniéndome dijo, sea acá muchas gracias por salvar a mi amigo y también agradeceles a Ladybug y Catnoir, asintiendo dije, loger Max, después de decir eso salí volando del lugar, estaba buscando un lugar para destransformarme pero de repente sentí algo, frunciendo el ceño vi a la distancia y con mis ojos mejorados vi a una persona encapuchada, al verlo dije entrecerrando, mis ojos, seres eres tú, viéndolo bien y concentrándome en su energía dije, no el no es, eres quien demonios es él, vi como él puso una sonrisa y empezó a alejarse, al ver esto volé hacia él viendo como saltaba del tejado en donde estaba desapareciendo de mi vista al llegar baje mi vista a donde había saltado pero él no estaba, comencé a buscarlo con mi mirada para todos lados pero no lo encontré, frustrado dije, no era seres pero tampoco era Darka, pero él tenía un rastro de su poder, entonces él es quien está dando el poder a los akumatizados, pero porque y el que tiene que ver con Darka, no sabía que estaba pasando pero la próxima vez que lo vea espero resolver esto, suspirando comencé a volar nuevamente en busca de un lugar para destransformarme, a la distancia está el encapuchado recostado en otro tejado y dijo sonriendo mientras veía si a acá retirarse, lo hiciste bien si a acá pero no es suficiente creo que tendré que forzar las cosas un poco él se levantó de su lugar y rápidamente creó un portal estirando su mano y rápidamente lo cruzo, encontré un callejón vacío, una vez ahí mientras me destransforme dije, colmillos fuera el pequeño Kvami salió del colmillo y lo sostuve con mi mano y ella dijo, eso estuvo cerca Alex, los poderes que el primordial le da al akumatizado dan miedo, suspirando dije, si Wolf lo sé, rápidamente saqué del bolsillo de mi sudadera una bolsa de plástico especial que contenía carne seca y se la di a Wolf, ella al ver esto se abalanzó a la carne empezando a comérsela, vi esto con una sonrisa y mientras comía comencé a observarla detenidamente, ella al notar esto dijo, tu mirada es tan penetrante no puedo comer a gusto así, al escucharla dije, lo siento es que sólo quería ver si no tenías alguna herida por el poder del primordial, ella negó con su cabeza y dijo, los daños que sufras no son transferibles a mí, solamente me da mucha hambre después de que te destransformas, sonriendo dije, eso me alivia, bueno tú sigue comiendo dentro de mi sudadera, ella asintió y se metió a mi bolsillo, interno, comencé a caminar hacia la escuela, una vez llegué vi a Mari, a Alia y Nino fuera de la escuela, Nino fue el primero en verme y dijo, mira Maranet ahí está Alex, te dijimos que él estaría bien, ella volteó y al verme puso una sonrisa y dijo, si gracias Nino, una vez me acerque comenzamos a charlar y tuve que poner una excusa algo ridícula para explicar de dónde venía, ellos la aceptaron sin mucho problema y me dijeron que Adrienne tuvo que ir ya que su guardaespaldas había venido por él, después de esto nos despedimos, Nino y Alia, se fueron por su lado y Mari y yo a su casa, una vez en su habitación, iba a iniciar una conversación sin importancia pero no pude hacerlo ya que Mari se abalanzó hacia mí besándome, esto me sorprendió un poco pero no me rehúse, aún besándonos nos dirigimos a su cama para invitados recostándonos, ella se colocó encima de mí abrazándonos, al besarla sentía que algo no estaba bien, sentí como su labio tenía un pequeño temblor y de repente sentí que una gota de agua caía en mi cara, al sentir esto, alejé a Mari con mis manos colocándolos en sus hombros, una vez hice esto la vi llorar, sus lágrimas caían en mi rostro y angustiado dije, Mari que sucede porque lloras, ella al escucharme se sentó en mí y comenzó a limpiarse sus lágrimas rápidamente con sus manos y dijo, no es nada es una tontería olvidemos esto si, al escuchar esto puse una mirada seria y dije tomando los brazos de Mari separándolos dejando su carita expuesta, vi esos grandes ojos azules enrojecidos y que aún soltaban lágrimas, ella quiso cubrirse la cara pero no se lo permití y dije, cualquier cosa que te haga llorar no es una tontería Mari, ella dejó de forcejear y dijo aún llorando, yo solo no quiero perderte, ella sabía que no podía decirme la verdadera razón así que dijo, siempre que hay un akumatizado siento que eso podría pasar, yo no quiero que eso pase, al escucharla solté una de sus manos y la dirigí a su rostro limpiando sus lágrimas y dije, eso nunca pasará Mari, nunca me perderás, siempre encontraré la forma para regresar a ti no importa lo que me cueste siempre estaré ahí para ti, ella cerró sus ojos y dijo, quiero que regreses a mí siempre pero no quiero que sufras al hacerlo o peor aunque termines muer, ella no terminó de decir la palabra ya que no quería ni pensar en eso, comencé a sentarme aún con Mari encima de mí y colocando mi frente con la de ella dije, sé lo que querías decir y eso nunca pasará, eso te lo puedo prometer, ella abrió sus ojos viendo los míos y dije, pero lo que no puedo prometer es que no sufriré, ella iba a decir algo cuando escucho eso, pero la detuve dándole un beso, pasaron solo cinco segundos de eso separándome de ella y dije, no me importa sufrir con tal de regresar a tu lado, eso no me importa en lo absoluto, sé que a ti sí pero eso es algo inevitable, yo sufriré lo que tenga que sufrir para ese propósito y asegurarme que tú no sufras, porque sé que una vez que haya sufrido y regrese a ti, tú serás la que alivie ese sufrimiento dándome dicha y felicidad, ella se me quedó viendo y pensó, sus palabras son como si supiera que yo soy Ladybug pero eso es imposible verdad, él no puede saber que soy ella, dejó eso de lado rápidamente y poniendo una sonrisa hermosa dijo, tú quieres sufrir para que yo no sufra, yo asentí sin dudar y ella al ver esto dijo acercándose a mis labios para besarme, eres tan egoísta amor, antes de que llegara a mí dije, pero aún así me amas verdad, ella dijo, si te amo a pesar de eso. Después de decir eso de inmediato me besó cariñosamente, no podíamos detenernos y con cada segundo que pasaba incrementábamos la intensidad del beso, una vez nos separamos para respirar los dos vimos una línea de saliva salir de nuestras bocas, los dos nos miramos cariñosamente y después me recosté en la cama dejándola sentada sobre mí, ella se me quedó viendo divertida y al verla así dije, oye Mari ya viste en qué posición estamos verdad. Ella al escucharme vio nuestra posición con duda y al darse cuenta que todo este tiempo ha estado encima de mí muy cerca de mi entrepierna y en este momento sintió que algo chocaba con su trasero, el color de su rostro cambió a un color carmesí y al verla de este modo sonreí, levantándome la abrase y de un movimiento la cambie nuestra posición haciendo que ella estuviera debajo de mí, mis manos estaban sobre la cama a cada lado de su rostro, ella sólo estaba un poco confundida por el acto. Repentino además de apenada y nerviosa, me le quedé viendo y dije, sabes que te ves muy hermosa cuando te sonrojas, ella al escucharme de inmediato colocó sus manitas en su cara cubriendo su vergüenza, al ver esto sonreí un poco y colocando mi boca cerca de su oreja dije, yo quiero que seas completamente mía, ella al escuchar esto abrió sus ojos de golpe por lo que dije, pero aún manteniendo sus manos en su rostro, ella sabía de lo que Alex hablaba pero ella no creía estar lista para eso, su mente estaba hecha un caos, al ver esta reacción dije sonriendo, y sé que algún día lo serás yo esperaré con ansias ese día, ella al escuchar esto sintió alivio, no es que no quisiera hacerlo pero era muy pronto para ella, y al escucharlo decir que esperaría comenzó a quitar sus manos de su cara que aún estaba muy roja y dijo tímidamente, si amor algún día seré completamente tuya, sonreí con sus palabras y vi cómo comenzó a levantar sus manos hacia mi cuello atrayéndome a ella comenzando a besarnos de nuevo. Pasaron las horas y antes de llegar a casa mi madre me llamó informándome de lo que había sucedido con el akumatizado, una vez llegamos a casa ella comenzó a decirme que implementaría más sistemas de seguridad y que estaba muy aliviada de que no estuviera en la mansión durante el ataque, también hablé sobre esto con María y Alfred junto con otros empleados, me alegro saber que no sufrieron ningún daño por el ataque, una vez terminamos de platicar cada quien se fue a su habitación y comencé a revisar a Alma, sé que el poder del amuleto encantado de Ladybug restablecía todo a su forma original de antes del akumatizado pero para estar seguros, los dos hicimos un búsqueda profunda en su sistema por cualquier problema, al finalizar no encontramos nada anormal, bueno era mejor prevenir que lamentar, decidí hacerle mejoras a Alma en su seguridad, si bien Robostus no logró infiltrarla a la distancia solo fue por muy poco, si hubiera tardado más lo hubiera conseguido al final, trabajé por unas horas decidiendo que sería suficiente por el día de hoy me retire de mi escritorio y vi en mi cama a Wolf comiendo carne, comencé a reír por esto y de repente Alma apareció a mi lado diciendo, Alex el Twami está comiendo verdad, al escucharla dije, así es Alma porque la pregunta, ella se quedó viendo el plato con carne en la cama y dijo, si no supiera que existe el Twami pensaría que la carne desaparece sin ninguna explicación, Wolf escuchó esto y dijo alegremente, si Alma soy yo no, tengas miedo, al escuchar esto sonreí y se lo comenté a Alma, ella sonrió un poco y dijo, no lo tendré Wolf gracias por preocuparte por mí, viendo esto pensé que tal vez debería encontrar una forma en que las dos se puedan comunicar sin necesidad de que yo esté presente pero eso sería para otro día, salí a mi balcón comenzando a ver la luna llena y dije mientras pensaba en Mari, cumpliré mi promesa. Con el encapuchado. Estaba en la cueva viendo a Darka que estaba aún encadenado con su mirada al suelo y dijo, sabes Darka creo que quiero hacer un pequeño experimento y adivina tú me ayudarás, al escuchar esto dijo levantando su mirada, no me interesa, el encapuchado al escucharlo dijo sonriendo, vamos será divertido, Darka entrecerró sus ojos viéndolo y él dijo, o vamos no me mires de esa manera que intensidad, él comenzó a acercarse a Darka y al verlo hacerlo comenzó a temblar un poco y cuando lo tuvo enfrente. De él dijo, es mejor comenzar, él vio como acercó su mano cerca de su pecho nuevamente y dijo enojado, que esperas maldito termina con esto, el encapuchado sonrió y empezó a extraerle la niebla oscura, Darka comenzó a retorcerse pero sólo duró uno segundo cuando dejó de sentir dolor y dijo agitado, que eso es todo, no pudo seguir hablando ya que vio como la niebla oscura no había sido absorbida sólo estaba flotando enfrente de él y el encapuchado dijo, veamos si funciona, Darka no entendió. Cuando vio salir una niebla oscura de la palma de él pero ésta tenía un tinte morado, comenzó a dirigirse a la niebla de Darka comenzando a entrelazarse, Darka no entendía lo que estaba haciendo pero cuando las dos nieblas terminaron de mezclarse se vio una niebla la cual parecía ahora mayasma, el encapuchado al ver esto dijo sonriendo, Darka no quisieras recuperar tu niebla oscura, al escuchar esto él entró en pánico diciendo, espera no querrás míter eso dentro de mi verdad, el encapuchado. Sonrió y al verlo así dijo, no te atrevas, sus palabras entraron en oídos sordos y el encapuchado comenzó a introducir el mayasma al cuerpo de Darka, él al sentir esto comenzó a retorcerse, sufría aún más que cuando se la quitaban, una vez que estuvo dentro de él comenzó a sentirse más fuerte de repente pero no duró mucho, de repente el mayasma comenzó a salir por su boca y sus orejas y una vez afuera se desvaneció como si nunca hubiera existido, Darka estaba babeando por esto y el encapuchado. Dijo suspirando, es un fracaso. Bueno para eso son las pruebas, intentémoslo otra vez, Darka aunque casi inconsciente al escuchar esto dijo, estás loco que tratas de lograr, el encapuchado sonrió y dijo, si encuentro el equilibrio perfecto podré mezclar nuestras nieblas y usándote a ti para contenerlas se fusionaran creando algo nuevo o eso es lo que espero, Darka al escuchar esto dijo, estás loco eso nunca funcionará, el encapuchado sonrió y dijo, nunca lo sabremos si no lo intentamos, Darka puso una cara de terror y escuchó a el encapuchado decir, muy bien estás listo para la prueba número 2, Darka comenzó a negar con su cabeza y cuando empezó de nuevo el experimento los gritos de dolor recorrieron la cueva.